Restaurante Mariño, empanada gallega, cocido gallego, pulpo, chuletón, lacón, albariño, ribeiro, pacharán, queimada, menú del día, a la carta, cena, comida de empresa, cocina tradicional vasca, cocina típica gallega. Restaurante Mariño más de 30 años encendiendo cada día los fogones para servir calidad y frescura. Bueno, pues aquí estamos nuevamente ya con el último bloque y es el capítulo de felicitaciones, felicitar a la magua de Lopecoa, no se pudo conseguir la mantilla de la concha, pero se ha ganado, ha quedado su campeona, la medalla plata, pero todavía queda la liga, la liga de San Miguel, que ahí yo creo que sí, hay puntos de respeto que nos merece Orio, yo creo que hay cosas de diferencia y como abogado, yo creo que sí van a conseguirlo. Bueno, Ibaica, tampoco ahí tenemos, en Ibaica digo eso porque felicitaciones también porque ahí tengo a las hijas de Xavi de Sala, que bogan ahí, también felicidades, ha quedado las segundas, ha quedado las segundas, ha quedado las segundas. San Juan e Ibaica. Desde luego ha sido un año magnífico de trainera, de regatas, qué bonitas y qué ambiente más bueno. Falta el colofón, el próximo fin de semana. Muy bien, pues bueno chicos, entramos en el capítulo de, venga, cerrando, cóquete y los resultados, a ver lo que tengamos por ahí. Muy bien, pues vamos a dar los resultados del fútbol base, los que tenemos, derrota del equipo filial de Real Unión, Real Unión B en división no regional, derrota abultada en Ondarro ante la Orrera por tres goles a cero. El próximo partido recibe a Lordicia. En Liga Nacional Juvenil no ha empezado bien, el primer equipo juvenil de Real Unión. Segundo partido, segunda derrota. 2-1 perdieron en Guecho. El próximo partido recibe al Durango. Y en Liga Vasca todavía no tenemos el resultado de juveniles ni de cadetes, es decir, que el cadete de la semana quien juega en Guecho. Y el Mariño femenino que este fin de semana no ha disputado partido porque ha habido parón. El próximo sábado en Ugal de Ventas recibe a Logroño. Muy bien, y bueno, ¿qué más tenemos? A ver, tú vengas. No, yo la anécdota. A ver, no, yo quería contar la anécdota esa porque igual solo pensamos que las cosas de esto solo ocurren en el Estado español. Hay un equipo francés de una localidad de 650 habitantes que por méritos deportivos ascendió a la Liga 2, a la segunda división francesa, que es una barbaridad. Pues bueno, ya se ha metido la Federación Francesa por medio, le echaron un vistazo al estadio de arriba abajo y que no puede. Bueno, pero eso pasa aquí también con el Iago Estela y se han ido a Palamos a jugar. Bueno, pues esta gente ni eso. Y esta gente, oye, me ha mandado este amigo Fabriz, me ha mandado un artículo y a este equipo lo han descendido a la quinta división. ¿Por qué? Qué barbaridad. ¿Por qué motivos alegan? Por tantos huevos. Bien, ya la he dicho. Hablando mal. O sea, es que es un tema que, o sea, que si hay falta una cámara, ha sido un escándalo de grandes dimensiones. Y no tenía ninguna población cercana que pudiera albergar sus partidos de casa. Parece ser que no, es una localidad que es medio pirenaica, pero en la zona de... Es un sitio de difícil acceso, es un pueblo de 650 habitantes y ahora te cojo y te desciendo a la sexta división. Pero deportivamente se lo ha ganado a pulso. Deportivamente tendría que estar en la segunda división francesa. Hay un escándalo en Francia, no sé si el equipo se llama Viverac o algo así. Hay un escándalo impresionante en Francia. Normal. Ahora, la federación francesa ha buscado todo tipo de, buah, que si esto, que si lo otro, que si no sé qué. Al final son intereses económicos para... Pues los equipos grandes habrán quejado de que no quieren ir allí a jugar, que está muy alejado de la... No sé. Claro. Claro. Hay que ponerse en el lugar de una población de 650 habitantes. Sí, sí. En la segunda división. Lo que supone para ellos. Lo que supone para ellos, ¿no? Es algo increíble. Pues no solamente ocurren cosas a este lado de los Pirineos, sino que en el otro lado también. Es lamentable. Es lamentable. Y esto viene también a colación del Guadalajara, que ayer jugó contra nosotros. Sí. Y el Guadalajara, deportivamente, tenía que estar jugando en segunda división. Bueno, hace dos temporadas. Vale, hace dos temporadas. Pero deportivamente... Sí, 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 sí. De acuerdo. Lo que pasa es que no hicieron las cosas. Y el Murcia también. Del punto de vista de las ampliaciones de capital. Bueno... Y el Murcia también. Bueno, bueno, bueno. Y el Guadalajara, bajo el punto de vista de lo que tienen. Claro, es que lo que pasa es que lo que hay que hacer es hacerlo con todos. Miguel, ¿tú qué ibas a decir? ¿Tienes alguna cosa que ibas a decir? No, en principio, simplemente, nada. Lo que pasa es que ese tema... No, pues ya, es un tema que esto... Pero el tema de las ampliaciones de capital, tal cual, es que estamos siempre en la serpiente que se muerde la cara. Exacto. Y decirte que, acuérdate, los escándalos que hay a nivel FIFA, a nivel UEFA y a nivel Copa del Mundo, a nivel de todo, pues el mundo, el fútbol, es un mundo que se refleja y que vive muy unido a esos escándalos económicos de todo tipo, tanto de comisiones como de mandatarios. Miguel, y hay un lío, hay un lío entre Platini y no sé quién, entre Platini y no sé si un equipo franceso, hay un lío impresionante también, ¿eh? Bueno, pues eso, pecata minuta, ¿qué va a pasar ahora con el Mundial? Que lo van a pasar en el invierno, porque no puede hacerlo en verano. Pues eso, son decisiones económicas que luego inciden, y en estos momentos el fútbol se está manejando más por decisiones económicas que decisiones deportivas, en muchos aspectos. Muy bien, Miguel, muy bien. Bueno, pues ya para entrar en el bloque ya de las clasificaciones, hay tres partidos en juego todavía, Ferral, bueno, puedes decir, aquí tienes la clasificación, hay tres partidos en juego, pero vamos con la clasificación. ¿Puedes decirla? A penguita de estos... Sí, sí, decir que en la grabación de este programa hay tres partidos por finalizar, el Baracaldo, Huesca, Tudelano, Toledo y Leyva Morevieta, que aunque están en su recta final, decir que la clasificación sería Baracaldo líder en solitario con 10 puntos, Guadalajara 9, se está 8 en tercera posición, igual que el Fue Labrada, con 8 puntos también, que marcarían los cuatro puestos del playoff. Getafe con 7, Atlético de Madrid 7, Toledo 7, Morevieta 7, noveno Atleti B con 6, Las Palmas también con 6, en el puesto undécimo el Socuellamos con 5 puntos, en el puesto 12, el Tudelano con 4, al igual que el Conquense, la Real Sociedad B, la Sociedad Deportiva Huesca y nuestro Real Unión Club. En el puesto 17 y plaza de descenso el Castilla con 3 puntos, los mismos que Leyva, el Tribal Valderas y colista el Rayo Vallecano B con 2 puntos. Faltaban por terminar estos tres partidos, pero como hemos hecho la grabación en estas horas, pues... Bueno, pues señoras y señores de la Sociedad Deportiva Mariño, como siempre, aquí, que es un placer venir y tratándonos como siempre, con delicadeza, Javi Mariño, nos despedimos de todos ustedes. ¿Tenías alguna cosa, Fernando? Sí, que me acaban de comunicar que el partido entre el Mariño y el Logroño se va a disputar en el campo de Arrechubalde de Ventas el domingo a las 12 del mediodía. Domingo a las 12 del mediodía. Bueno, pues ahí... Mucho ánimo para el Mariño femenino. ¿Quieren ver buen fútbol femenino? Pues hay que... Segunda división nacional, primer partido en casa, después de la derrota de otro día en Oyarzún y animar a las chicas del Mariño. Muy bien, pues dicho todo esto, pues nada, señoras y señores, ha sido un placer estar nuevamente con todos ustedes. Y nada, nos despedimos aquí, sean felices y nada, a ver si el Raúl nos sigue en racha. Eso es, eso es. Y como siempre, ¡Aupa Unión! Venga. Restaurante Mariño más de 30 años, encendiendo cada día los fogones para servir calidad y frescura.